Este estuvo rara, güey, porque todo el mundo estaba en la montaña, ¿se vieron? No, o sea, como que todo el mundo pensó que iba a ser rara ya, güey. Para que hagamos eso, pero habíamos limpiado ya mi equipo y nos pusimos a querer más limpiar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Ok, par de... Lo que... Tríos... Y... 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 No tienen un trío. Tengo munición. Tengo munición. ¿Qué dices, David? Que tríos... Es que... Es... De mucho... Es una hipergreen. Demasiado. Sí, sí, sí. Muy rateado. ¿Acá hay tienda, no? Ahí está. Sí, va, va, va. Ahí está. A... Ahí fue puta... Tiro balas, yo tiro balas Dale, dale, dale Esta vez si no puedo cargar Dale, perro Tenemos paramos de ahí Con esto que va a salir Toma, toma, toma Está en la tienda No, pero a la derecha Está en la derecha No, está en la derecha No, está en la derecha No, se me voló uno Ahí hay como tres, cuatro Papi, está aquí, está aquí, David, en verde ¿Acá? Papi, se la pegué, se la pegué, David Me mató mi propia Se la pegué, el hijo de puta Si, papi, porque el man se votó, se votó hacia mí No caiga Si, el man se votó a los locos Joseph, te la canto, perro Te está esperando un base de él Base de él, base de él ¡Viva! ¡Viva! ¡Pisa puta arma, que, we're on! ¡No tengo nada! ¡Viva! 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 Esa es no es la zona Esa es igual que cogiendo acá Porque la roja ya no va a poder llevar Dale Que porquería era Que olor Como le pego la centex y me mata la propia Las ironías Yo volví a la M19 pero con el láser perro Más chimba ¿Lukeamos atrás o sea? Dale, bate ahí Sí perro, esos dos mejores Sí, entonces ahí Uy, ahí bate un man en una gonorrea Mira, David, mira a la derecha Ahí, ahí Ah, mira, mira, a la derecha eso A la derecha A la derecha No hay plata, tío Vale Uy, perros tienen equipo acá y equipo acá En verde Y en el tren viene uno En el tren, en el tren, en el tren Y en verde hay otro ¿Pero tú ya estás aquí? Ah, qué creo A ver Sí Luteamos acá ¿Qué hay? Un tren con ahí, a ver, sí Está luteado No hay placas No, acá tengo el Ahí, ya tiene ¿Qué hay por ahí para hacer, tío? No, papi, es que hay más inhibiciones de nada Ahí cayó el lograba No, te voy a pedir el lograba, tío Ay, mira, ¿qué rata? Les llegó, les llegó, les llegó, muchachos, les llegó, gente Un carro, 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 carro No te arriesgues No te arriesgues Ok, no te No te arriesgues 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 En el tren No te arriesgues Vamos a ver ¿Qué velo acá? No te arriesgues Ok, no te arriesgues Ah bueno, no, no tienes Que veo Ah bueno, no puedo No puedo ¿Está alguno? No No hay tampoco Lucha ahí Se entra Se entra Se entra No se escucha ¿Lo está por eso? ¿Se metió atrás? ¿No? ¿Se metió abajo? ¿No? No hay río 2 Cuidén, cuidén, cuidén Se la comió, se la comió Se la comió, se la comió Por este lado, por este lado Acá, verde, verde No levantaron, no te lo creo Ahí están reviviendo, están reviviendo perros Ya se levantaron a los 4, pero Sí, somos 3 3 Son 3? No me entiendo Estoy levantando a ver La sentencia de Recarato, relleno y relleno Enterro ¿Está bonito? Remátalo, remátalo una vez David, remátalo No, 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 vuelven a salir, vuelven a salir Ah, pero sin armas, sin armas, pero ustedes los pueden filtrar Y el yo también salgo Listo, mató a los dos No hay nada Mató a los dos Ya, se le tengo ahí Uy, otra mina, otra mina se comieron A dónde va, seguro Jordan, no me creo esa que hice Józe, otra vez Excelentísima perro, muy buena Perro, no puedo cambiar Me voy a atacar, me voy a atacar el loro El loro Voy a cuidar acá porque les dan por llegar, está loca Diecisiete Llego con ustedes Llego con ustedes ¿Por dónde? Cuidado, papi, que hay uno Cuidado, papi, que hay uno Cuidado, papi, que hay uno Cuarenta y tres, sí Jordan, que dónde estás, abajo Sí, papi Acá atrás hay uno Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos ¿Dónde están para llevarte? Se había subido Perros Perros Chicos Está arriba Está arriba Está arriba El señor El señor también, papi No te quede si la torna está ¿Qué haces, pendejo? Vamos, vamos, vamos ¿Se nos ha cogido el loro? Si, eh Si, ya, ya lo cogí, ya lo cogí Caí encima de la caja Chicos La caja No, me voy bien, no me alcanzan a coger ¿Me equipa dónde, carajo? ¿Qué mierda eso? No sé, perro Espérame, espérame, ya te lo bajo, ya te lo bajo No te preocupes Ya está a ti ¿Dónde estás a coger así, no? Ah, sí, no tengo No 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 Vamos, vamos Ay, ven, ven Me va a meter una gente esta vez y baja No, perros, se me ha movido Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿Nos metemos por aquí o qué hacemos, perros? No sé No sé Vaya, venga, venga ven Más, ven A odiar a mi por el lado Al otro lado, el otro ahí Hasta aquí no se puede entrar, güey Por acá Eso es eso Bueno, Jordan Jordan fue testigo de algo Sí, soy buena papi, soy ricota Lo peor es que Jordan ve cuando llego Cuando veo que me salí down, yo ¿qué? ¿Para dónde estamos? Estamos todos muy preparados Vamos con David, vamos con David Sí, sí, sí Marica, acá no hay palas ¿Será que acá hay para recargar? No Eh, scavenger, perros O sea, este punto no es tan bueno hacer eso Mira que tan lejos no la dejó, perro Pues igual allá vamos, no perro Porque aquí ya no hay nada, güey Vale, vale, vale Sí, igual tiene razón ¿Qué más podemos hacer? Hay un carro en la tienda Mira, aquí no han luteado No, espérate ¿No han luteado todo? ¿No han luteado todo? Mira, mira, Joseph Ah, ¿no tiene rocket, perro? ¿O sí? No, 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 no ¿Ustedes no tienen loro, perros? No, yo no Ah, bueno, bueno O sea, falta Joseph Que si tengamos cuidado al entrar por acá Yo ya vi un 50 metros 50 metros Tiene que estar acá 47, sí, sí, sí 23, está adentro, perro Está adentro No sale que es uno Se está yendo Se está yendo Se está yendo Comprado en la tienda Comprado en la tienda Muerto Uy, perro, hay otra gente ahí Muerto el de atrás Muerto el de atrás Muerto el de atrás Muerto el de atrás Bueno, bueno ¿Lo remataste? No O sea, ¿se acuerdan que había una arriba, ¿cierto? ¿O no? ¿Pusamos? Un perro Me levanto No tengo balas, güey 48 metros 48 metros Toma, ven, 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 ven Mara que se me insta Ya, ya, ya Acaban, acaban de comprar Ver lo que han visto Ah A mí me marcó Como un 50 Pero ya me trae A dos manes Sí, pero Se fueron, pero No alcancé a matar al otro Y revivió Y se fue Muy bien, padre Tienen que estar acá De emergencia Sí, eso estaba pensando Lo tenemos por derecho Vamos a ir por ese último caballo Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Dale Perro, acá calla un man Ay, lo craqueé, papi Está un toque Se hizo, puta Ya está, lleva Ya está, lleva No vaya, solo Ahí está, ahí está Location map Move Y a mi mano atrás, huevón Por acá No, aquí, ahí, sí, man Lígalo ahí Ahí Ahí, ahí está Ay, me están dando de otro lado, perros No, tanta gente Venga, 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 papi Venga, venga, venga No, pati, yo voy a continuar Con estas armas, ya todo Con esta arma, ya todo Con esta arma, ya todo Me estaba arruinado ¿Para que no se llama Maricarlo, que les unido? Chicos, vamos Perros, acá hay máscara de gas No la cogí Vamos, vamos Ya cogí, ya cogí Serías comprarte Compréjense a revive O compramos un dorado A tener el ghost ¿Qué prefieres? Pues yo ya tengo ghost Ah, José no tiene Sí, pero José no tiene Como quieras Como quieras Como quieras O sea, revive Al igual, estás matando bien No se me hace aquí Dale, dale, dale Dale, compréjense Compréjense a ourselves Compró Dale Dale, dale, dale Les dejo acá Les dejo acá plata ¿Quién falta? Voy yo David David Ay, balas, marica Balas nos toca llevar Muy buena No, papi No, perro Ya se nos va a cobernos Esta vuelta ¿Quién a mí, perro? Munition Miren esta ¿Qué es lo que estás llevando, perro? Perro me echa Me echa los Y eso fue con una center Estallé también con una center, perro Y mate Ah Ah, pensé que Te das cambiadora de arma Ah, sí, con la Semtex Con la Semtex Papi, la Semtex es re pro, weón Tengo la Semtex y tengo esta Esa match, match Mírala Mírala Claro, es que es puro rush, papi Rush al 100, weón Ah, weón No, yo como se va a zambiar esa, roque Y es como por un balanceado, perro Sí, 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 sí Pues a mí me ha gustado más la Semtex, popi He hecho más con esa vuelta No Sí, 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 obvio Van a comprar, van a comprar, van a comprar el oro ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Marca, popi, marca Siempre me tiró Me tiraron, me tiraron Me tiraron el pecho, perros Nooo, perros они la moto cared ¡Vamos, la moto! Motoי y inchamez al azul Bajense, bajense Vale, dale, ve 안 correca, veyan Dale, gérran Al azul, al azul Dale, dale .. David, sí. Vamos. Déjate, déjate. Apaga la música, apaga la música, apaga. Mueve, 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 mueve. Mierda, por qué no se ve. A la suelo, a la suelo, a la suelo. Sí. Baquearon. Mueve, bajaron, me bajaron. ¡Aaah! Ven vuelta, ven vuelta, ven bala, ven bala, ven bala. Yo ya me paro, yo ya me paro. Ven bala, ven bala, ven bala. Down. ¡Buena! Queda uno, queda uno ahí, perros. Caqueado. Muerto, 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 muerto. Vamos a nuestro camino, llegamos a nuestro camino. Vamos, llegamos a nuestro camino. Yo creo que ya podemos llegar aquí, paca. ¿Pero dónde hemos entrado? No. Pues yo decía, ya soy venerato. Alcántate, voy a seguir ahí. Ok. No, papi, aquí estamos muy abiertos, muchachos. O nos metimos. Es que eso es lo que no me gusta. Me gusta. Escojanos. La caja, la caja, la caja. La caja, la caja. La caja, la caja. Mano, vamos para allá, vamos para allá. No lo pensamos, vamos. Verde. Dale, dale, dale. ¿Cómo así que es verde? No dije un que azul. Mira, aquí hay gente. ¿Dónde? No te marques, muchachos. En el azul, perro. Tampoco lo puedo marcar. Solo más o menos en el azul. Pero acá estamos en la mitad de esto, muchachos. Tocan puchear esta. Tocan puchear acá en esta casa. Baje un man. A la izquierda. Perro, acá está, acá está, acá está. Ahí está en mi pie. 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 Ahí está. Venga, papi. Venga, venga. Venga, venga, venga. Perros, a la izquierda, gente. A la izquierda. Baje un man y lo remataron otros. Venga, venga. En esta casa. Verde. Placas, perros. ¿Tienen placas o no? Sí, perros. Hay placas aquí. Hay placas lejos. Hay un man acá. Hay un man ahí en verde. En verde, en verde, en verde. Verde en qué lado? Aquí. Ah, pues está lejos. Métete, métete a este lado, Jordan. Métete a este lado. Ahí lo tuve un toque. ¿Qué mal se tiene que meter, perro? Está bien, está bien, está bien. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. 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 Chicos, cómprense ese... El... 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 José, José. Cómpretelo. Balas, balas, balas. Cómpratelo rápido. Boto balas, papi. Boto balas, boto balas. Boto balas, boto balas. Yo estoy full, yo estoy full, yo estoy full. Yo no, yo no. Recargo aquí. Boto balas, boto balas. Boto balas, boto balas. No tengo roque. Peleen, peleen, peleen. Estoy bien. Uy. Te da un fluster para adentro. Ahí boto balas, ahí boto balas. Ahí boto balas. Ahí boto balas. Ahí boto balas. Boto balas. Por la derecha, por la derecha. Derecha, derecha. Dale perro. Dale perro. Dale, están peleando. Dale perro. Ahí están peleando, dale. Dale. Dale, dale perro. Dale, dale por ahí. Dale, dale por ahí. Que dan 5. Quedan 5. Y vamos rotando nosotros. ¿Para por atrás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde es? Izquierda, izquierda, por izquierda, allá Cuidado José Cuidado, papi, dime, dime, papi Tengo la mania, tengo la mania, tengo la mania No te entiendo, no te entiendo Dale, dale, dale Papi, atrás, atrás, muchachos, atrás Dale, dale Los atapé yo, los atapé yo No, perro No, perro No, es que le había colocado el trophy, perro Y dije, como que bueno, que sea la suerte No, perro, baila No, perro, baila También de frente Pero, pero No, es que le había colocado el trophy, perro Y dije, como que bueno, que sea la suerte Pero, está